Hola mi gente, muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy domingo, hoy domingo 3 de la tarde, está haciendo mi servilletita cuando se paró un un señor de los que llevan pipa de gas, que venden gas, y pide que es el mismo que le trajo otra vez a la virgencita su ramo de flores, este, y bajé y le dije, espérame un poquito amigo, pero se me enredó el hilo de la silla de la llanta, ya no pude, dije, a lo mejor que se fuera, porque lo estaba más entreteniendo, y mire, trajo su ramito de flores a nuestra madrecita linda de Guadalupe, y también trajo su veladora, más que no se la prende, yo pienso que porque no traía cerillas, pero, ahorita la vamos a prender, ¿de chaval? ajá, sí, échale, le voy a echar agua a este, le hecha a Junior, no creo, hija, para que, y pónsela allá en la sombrita, hija, échale, échale más, ya, pónselas allá, en la sombrita, para que no se le salga, aquí, allí, viene, se le puso a Licha, está, ahí dejé la escena, es hora que le prendo yo en la noche, la noche vamos a prender, ¿de quién le trajo? ¿ahorita? ahorita el muchacho, con sus florecitas, su ramito de flores, y yo pienso que es el mismo que le trajo la otra vez también, ahí está, le digo a Licha que ponga una cortinita aquí, porque ayer, me dijera que yo en la tarde, como pues ya salgo ya hasta la tarde, y si le pegue al sol, entonces que, ¿dónde? no, porque es puro tepetate, no se puede hacer hoy, no, ojalá ahí se pudiera, este, se dice que plantemos un palito ahí, pero yo creo que es puro tepetate, vean, está viendo, solamente hicieron después la luchita, uno de sombra, ¿verdad? ya no se puede, pero vamos a poner una cortinita ahí, porque a más de rato sí le pega el sol ahí, a la Virgencita, bueno, pues eso les vine a compartir, ya que hoy, pues, no, este, hoy domingo no hice comida, hoy domingo nada más una tour, que, ay, 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 ando malita, ando malita, mi hija, Licha está echando la barra, ¿se le hace la barra? que se vaya, no se vayan, 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 a Yoni, a Yoni, a mí, siempre la bura por delante, ¿me ya miró? si, aquí la lavadita ahí, ¿me ya estáis? ¿no, no, 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 se vayan, se vayan, a Yoni, a ver, a esa, no, yo la ve, yo la ve ahí también otra vez, la han despegado mucho, con la manguera la ve yo, pues, yo no, yo no alcanzo, mira, ya las roditas, acá, 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 las roditas, acá, de acá, pues, miren, ya bajé para acá, para, para afuera, a perder la veladora que le trajo el muchacho con las florecitas, porque él no la prendió, pero traía acerillos, ¿verdad? yo se la voy a prender, y esta es la que trajo el muchacho, y estas son las que yo le pongo, para más que se le apagan, se la apagan por el viento, yo te lo voy a traer, le apagando la luz, para que le damos, pidiéndole a mi mixtecita, a mi Dios, por todos, por todos, por todos, por los otros, por su familia, por la mía, por todos, ya ando bien mala, mi gente, ya ando muy mala, ahora, ahora se ando bien mala, no creo que no, me duele todo el hueso, un rato para otro, la mañana estaba almorzando, ya me pude almorzar, me tuve un escalofrío, un escalofrío, un dolor de hueso, y calentura, miren, me duele todo, 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 me tiran piquetes, luego a la hecha, hay una que se me da una quemadita, con alcohol, no quiera, voy a buscar, que me llaman doctor, y ya la veo, que me siento mucho, muy mala, mucho, muy mala, y ya nos vamos, vamos a decir, ya, pues yo ya me voy, para adentro, mi chulada, ya me voy para adentro, ya tenemos las veladoras, a nuestra madrecita, para que cuide, de mi familia, de mi familia, de toda, de toda la gente, a todos los que hablan, manejando, a las horas de la noche, en el día, a cualquier hora, que los cuide, nos proteja, verdad, pues ahí dejamos las veladoras, vámonos papi, ya, pues mi chulada, son las once, de la noche, no, diez y media, de la noche, y tengo mucho escalofrido, dolor de hueso, me dore todo, aquí la muñequita, todo esto, y esta guerrera, ahora sí que cayó, ahora sí que cayó, su guerrera, este, así que, ya no aguanté, me se devolta, mi hija, me va a dar unas quemaditas, unas piegas de alcohol, porque tengo descargo frío, me quedan todos, todos el día, estuve mal, me voy a dar unas quemaditas, me guo chica, vamos a acabar a la quiera aquí la planta de los pies para darme la fría con el alcohol no me quemas todo más cariño pero me da el espejo pero es que me duele está quebrada hola hija hola hija échale la otra ya miren que está bien dormiditos también la ya estaba dormida nada más que la despertó mi idiosa ya se la puede dormir mi guachita ay mija me duele mi carne aquí no me echaste espérate puedes a ver a quemar bombos espérame aquí no me echaste aquí aquí con que vas a aprender para allá afuera del alrededor para allá afuera hija así que tiraron ahí el deseo no me sentí bien por un santo día no me alcancé no hice ni de comer hay que te te darás muy feo no me siento Gracias por ver el video 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 Pues bueno aquí nos despedimos Que tengan bonitas noches Y bendiciones Para cada uno de ustedes Cuídense mucho No le crean todavía termina el video Pero ya no está muy chiquito Vamos a ver mañana A ver que tal amanece La doña Licha Vlog Pues mi chulada Aquí vamos a terminar este videito Este es cual les comparto Voy a ir al doctor Cuídense mucho Que si tú me los bendiga Mi virgen de Guadalupe Ya en oración por la tía Licha Porque si está bien La verdad Cuídense mucho Las quiero mucho Mis chuladas Tenga un bonito día Ay ay Y ya en oración por la tía Licha Y ya en oración por la tía Licha Y ya en oración por la tía Licha